¿Qué pasa, Drolls? Nuevo vídeo, hoy estoy en Málaga Me estoy en la habitación del hotel ahora mismo Y hoy he venido aquí, pues a ver la batalla de Red Bull Esta de rap, de raperos, porque me gusta Me gusta yo, si os digo la verdad, llevo desde Y me han invitado aquí a Málaga Y además estoy esperando a Lemao Que Lemao tiene que venir ahora y Vais a verle, vais a verle porque ya, ya le voy a obligar Que saque su cara, que encima que vengo aquí a Málaga Pues que salga aquí y os dé un saludico Y mira, los del hotel han sido muy buenos Y me han dejado aquí unas perchas Se ve aquí, ¿no? Unas perchas aquí muy guapas Qué asco me da el pelo, tío, es que no me crece ¿Y el flequillito este? ¿Por qué no me lo corto? Es que me da miedo, me da miedo cortarme el flequillito este Por si sale mal He venido solo a Málaga y me han dado una pedada de habitación Que es que me sobra, me sobra, mira Aquí dos camas gigantes, que bueno ¿Para qué quiero yo dos camas? ¿Para qué? ¿Para aquí? Una caja fuerte, para guardar los dólares Esto aquí es un póster, no sé, imagino que será Málaga Es una plaza de toros y esto, no sé, un puerto Pues imagino que será Málaga, no he estado nunca en Málaga Nunca he estado, pues imagino que será eso Qué bonito, qué bonito Esto no sé si es normal que esté en los hoteles Y me han dejado una bolsita de regalo Que aún no la he abierto Una lata, una lata, bueno, no está mal ¿Qué es esto? Una camiseta Bueno, bueno, otra camiseta ya Es esto Una floresta bien guapa Y esta, esta me mola siempre Esta Y una de tirantes aquí Palfiera, eh, palfiera Vale, que me han dicho que la camiseta de Asa Blanca Es de chica y es para mi novia, ¿vale? Para Violeta Yo creo que eso le viene inmenso Pero bueno, cuando vuelva se la aprobará Y a ver qué tal, pero Estoy aquí con Elías Y me va a ayudar a gastar una broma de Lemao Porque va a venir a mi habitación Pero le va a abrir él Yo me voy a esconder aquí Y a ver qué pasa A ver cómo reacciona Sí, aún no va a salirme en mi canal nunca Este chaval Bueno En persona En su cara Tiene que ser Tiene que haber una primera, ¿eh? Ya mal, ya mal, ¿eh? Cala mierda Cala mierda Sí Un momento ¿Quién es? ¿Qué hace? Y si no estuviera él Hombre, joda, igual O sea, ¿qué coño? No sé qué pasa Es un puto descarado Porque has entrado sin más Ha entrado sin más ¿Qué pasa que la mierda? ¿Qué pasa que la mierda? ¿Qué? No, no, explícanos Explícanos Bueno, pero explícanos ¿Por qué has entrado sin más? ¿Por qué has entrado sin más? Hombre, porque tú me has dicho que entre, hombre No, no, no Te he dicho la habitación Te he llamado, te ha abierto él Y me has enterado y ya está Hombre, yo qué sé Yo ni la he visto ¿Y si es tú? Eh, eh, eh Estrima el aparato Para mí Creo que va a ganar Blon, tío O BTA Pero creo que va a ganar Blon Tengo un palpito de esos Un palpito Yo creo que la cosa también va a estar entre Blon y BTA Creo que va a ganar Blon BTA es su máquina Va a llegar al final Porque no le van a cruzar Pero gana Blon Yo creo que va a ganar él ¿Por qué va a ganar él? Le va a ganar yo Le va a ganar yo Le va a ganar yo Le va a ganar freestyle Hoy gana freestyle Hoy gana freestyle Saluda y saluda, le va Sale y saluda Se ha ido levantado Sal y saluda, sal y saluda En plan, sal y saluda, tío Sí, sí, sí Hola, tío Qué triste, tío Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Yo, soy ya del foco y micro En serio, quieres rapear tranquilo Eres un despojo Eres un palo, pero en collojo La cara tuya es de Dicky Winky El culo es del Teletubby rojo Están comparando El humor de una llena Con la lista de un lobo Bajo la luna llena A los dos, los dos juntos Yo me los quiero Yo le gano a los dos ¡Vecha! Guapo A los dos le gano A los dos, yo le gano Yo he ganado a todos Me tiro encima y les matan Seguro, tío Lo que no me dijeron Es que venía de jurado Venía de jurado Pero no estás al mando András de Málaga Yo aquí te estoy revescando Querías a tener el estrogao Y estar al mando Pero estás en la boca del lobo Y te está masticando Y te está masticando Hola, ha acabado la final De Red Bull Al final ha ganado BTA Y que ya está Que ahora nos vamos de fiesta ¿No? Vamos a cenar Y aquí está Eude Que me quiere decir unas cosas ¿No? Sí, tío, vamos a ver Yo Yo, ha ganado BTA Y yo me siento satisfecho Por cierto, Perchita Vaya rapado que te has hecho En fin, dejarle al tío Porque con esto es feliz Es la primera vez que veo Que en YouTube puede triunfar Un skin Es lo que tiene, la verdad Que este te reta Un poco de respeto Para Violeta Ella venía de un gueto Y al final se queda quieta Y si yo vengo y se la meto Se vuelve la niña Oye, no, no, no Eh, respeta, respeta Que es mi novia Respeta que es mi novia Es mi novia, es mi novia Se va a ir de la olla Se va a ir de la olla Es mi novia Es la novia del Percha Pasó de niña a mujer Porque era muy estrecha Pero la verdad Que solo digo tontería Me enteré de la verdad Y solo dije Mase mía La verdad que yo Cuando improviso muerdo Ahora para liarla tanta La tienes que regalar un cerdo Y el se mete contigo Me jode en el Minecraft Haciendo freestyle Dice que es tu amigo En serio me quedo flipado Lo que me mola del Minecraft Es que yo hago freestyle Siempre al cuadrado Y esto es así clavado Viene para trolear Yo soy el troll Yo tengo el control A la forma de improvisar En serio Yo soy un mongol Lo bueno de ser David el gnomo Es que estoy aquí con troll Controla La marca de la gramola Dime quién lo mejora ¿A quién me puede ahora? En serio La violeta ¿A quién se lo creyó? Si te soy sincero Un poquito yo ¿Qué le moda? No vamos a improvisar Yo cara mierda Tudas Improvisa porque está delante de Ude Pero luego hace el ridículo En los vídeos del Perchita Para el Youtube Así que ponte a hacerlo Porque a mí no se me sube Tienes el flow por los suelos Yo lo tengo por las nubes Te metes conmigo Pero lo que no sabe Que el Perchita y yo Podemos contigo Sí, vale, vale Escúchame Arribando contigo conmigo Sí, sí, sí Tú eres como el Esmígol Encantao, soy Héctor Te metes una pata Un golpe de efecto No puedes rapear En serio Eres muy tonto Te digo tus defectos Se mete contigo Y te trolea Eure te trolea Cuando ves como rapeas Entre comillas Porque eres patético De un golpe te mando al médico Que ya no sé improvisar ello Improvisa tu percha A ver Vas a sacar a la mierda Que has tenido un hotel Después de la final Me ha volado muchísimo Y me han dicho Que está Inverta ahí al lado Que es el campeón internacional En el 2014 Que está ahí al lado Que está ahí al lado Y que si quiero Hacer una batalla de rap Contra él Así que voy para allá Hablaban del tema de Youtube Que yo no conocía Esto es así Tienes un millón y medio Más te es famoso O yo te hago famoso Así Compartimos todo Pero la verdad hermano Es que no me ganas Troll Me ando por las ramas No digo nada Con eso no soy comparado Rubius Así la falta está pagada Sigue y dime lo mejor Es como faltar Harry Potter Sin un dementor Oh Hermano yo lo asumo Tienes que tener Cuatro Playstation 1 Para tener Playstation 4 Lo digo de la vez Pero no lo contrato Me vuelvo loco Por eso no me te mato Hermano pego un brinco Teatro romano Romano ve una V y dice Por el culo de la hijo Después de esto Es mi rollo métrico Parece que estoy Tentraplérgico Ahora ven aquí hermano Ahora ven aquí Pepsita Ahora soy yo el cabrón Que quiere tus visitas Contéstale Tienes 2, 1 Tiempo Ahora te has metido a youtuber Y pues te vas a comer una mierda Putz line Cuidado De rapper a youtuber Asume que me equivoqué De trabajo Cuanto ganas en un mes Eso es muy perfecto En un mes con videos Lo que yo en un concierto No con Red Bull Por eso me subo en el presupuesto Me copias el estilo Yo a ti jamás Esos gestos De una réplica Con rimas histéricas Soy indiana Yo mujer en modo intrépida A rapers que vienen Les gano Pero y sin replicar Lo siento Me voy a mi cuarto infarto Te voy a meditar Meditar Me dedico al Mérida Mi rap es como un cáncer Que se expande No hay alcance Pero es terminal Terminal Vine a levitar Mis rimas son inéditas Sin trepidas Enfermedad Que no es genérica Me dedico al rap Y a las técnicas A las métricas A fobias A madres histéricas A decir que no Que si serán diabétricas A mi no me la suda Me representan No es sudamérica Con la voz marronca Tiene una tarima O que 15 gramos de coca De Joaquín Sardina Que flipe Que me ha reventado Tío No puedo No puedo No puedo No puedo rimar No puedo rimar Tío No Venimos Millón y medio de seguidores Renato Que yo sufriendo Por pasar de los tiempos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahora Que me has reventado El culo de mi Ahora mismo Te toca Va Reventame Reventame Seguro se las has escrito Se las has escrito Se las has escrito Seguro No, no, no Venga Y yo Pechito Ha tenido que venir El INVE Y te has reventado Toda la cabecita Ahora vengo yo Y te voy a reventar Todo el cojo Lamentable, tío Se ha reventado Ya está Se acabó Se acabó Me voy a dormir Que me ha encantado Toda esta experiencia Que es una pasada Que a mí me encanta el rap Me encanta el freestyle Lo sigo desde hace muchísimo tiempo De cuando era un niño Yo cuando eran las primeras batallas Ya las seguía Y que flipo Flipo con esto Que muchas gracias a todos Que muchas gracias a la gente Que está aquí en Málaga Que me ha pedido fotos Que no se ha conocido Gracias a todos Y darle like al vídeo Y nos vemos en el próximo Que os quiero muchísimo Y ahora voy para casa Y bueno Tengo ahí una camisita para Violeta Que me la han dado Y es una M Y yo creo que le va a venir gigante Antes de que acabe el vídeo Voy a ver qué tal le viene ¿Lleva la camisita de cerdos otra vez? No Lleva mi camisita de cerdos Escúchame No quiero Que te he traído algo aquí en la maneta Ven Ábrela 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 ¿Qué es? ¿Este es el cerdos? ¿En serio? Te habías hecho una abuela ¿Ves? Estufa hasta el cuarto ¿Esta es tuya? ¿Esta? ¡Sí! Eso es de chica Me han dicho que es de chica Póntelo 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 A ver cómo te viene Póntelo Póntelo Que soy violeta Que soy violeta Que soy esa pera ¿Te gusta la vida, mano? Te reviento ¿No? Te reviento